¡Sí, viejo! Si llega a arrancar en mis manos, te aseguro que no asusta más a nadie, con lo que yo tengo que hacer. ¡Sí, viejo! ¡Sí, viejo! Sí, viejo. Seguro chiringa. Ah poxa! Sí, viejo. Si yo quisiera que me saliera a mi, si yo quisiera que me saliera a mi, para ver, para ver mi guantir, lo que sería de la pobre brujita. Si yo quisiera que me saliera a mi, si yo quisiera que me saliera a mi, para ver mi guantir, lo que sería de la pobre brujita. Si yo quisiera que me saliera a mi, para ver mi guantir, lo que sería de la pobre brujita.